Mírame a los ojos, encuentro algo más que dolor Amor de perros, gusanos, efímeros Busco hacerlo puto heterogéneo Hijos del diablo, es solo el principio Soy culpable de mis decisiones, mis malos humores Mi cambio de estilo en cada tema, señores Unos critican, otros flipan mis entonaciones Solo importan mis opiniones Tu brother, dueño de canciones, de desamores Tengo mis insiders jodiendo en el norte Mi primito Zaled jodiendo más en el norte Burbuja por el corte, chupad mi North Face Face La corona que me quieren poner, la rechazo Amor de escarabajo, viajo en traje de buzo Estudio un grado guarro pa' enseñar a pequeñajos Lo que a esos macarrones siempre les ha faltado No le han dado cariño Ahora es tarde, tarde Tentación y carne, mejor alejarme Tu forma de besarme sin acercarme Quita el aire, dale amor a tu madre Te quiso antes, es que nadie muerde Es el rabo de quien te dio de comer En este ático no para de llover Más al copiar parece que haces un cover de un cover, 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 de mil maripones Libros de Tolkien, mis novias Spielberg, la boca de c*** duele a la polla de c*** Hablan de mí, yo hago mi rap motherfucker, como Bobby, Johnny, Siri, saque, re, re, poker Sé que quieres algo más y no lo comparto yo Soy un pendenciero, un puto perro sin dueño El amor es algo que he dejado de lado Y te crees que no me duele haberlo hecho por el pasado Broneándola despacio, el sexo por vicio Mi puto negocio, la fruta de lujo Pa' que me tiren de pijo Te equivocas a mi hijo Esto es lo mío, primito Esto es lo mío Sí, 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 sí Que sepas que me duele más a mí que a ti Que tengo tantas cosas que decir Se he recordado antes que morir No eres una princesa, eres una bitch